Trucos para ahorrar en la factura de la luz. Con la llegada del frío se utiliza más energía. Estos son los principales consejos que debes de tener en cuenta para reducir tu factura de la luz. Acondiciona tu hogar. Revisa el aislamiento de puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor, ya que podrás ahorrar hasta un 30% en el recibo. Si tienes estufas, asegúrate que las salidas de aire no están obstruidas. En caso de que tengas radiadores de agua, necesitarás purgarlos antes de la llegada del frío para optimizar su capacidad calorífica. Mantén tu vivienda a la temperatura adecuada. Para ello te aconsejamos regular el termostato a unos 21 grados de temperatura. Recuerda también cerrar estancias en las que no suelas estar para facilitar que se concentre el calor. Usa los electrodomésticos de manera eficiente. En primer lugar, es aconsejable lavar a baja temperatura. Asimismo, intenta neutralizar la secadora, pues se trata de uno de los aparatos que más consume. Si lo haces, procura que el ciclo sea corto y a no más de 40 grados. Si tienes en tu vivienda bombonas de butano o propano, es preferible que las uses antes que la electricidad, ya que te saldrá más económico. Si quieres recibir información personalizada sobre tu consumo de luz, los mejores consejos y ofertas exclusivas, haz clic aquí.